Fue un buen debate, Ricardo Anaya con propuestas muy concretas sobre los migrantes, sobre cómo ir trabajando en ese tema y cómo ir sopesando las relaciones con Estados Unidos. La verdad, las relaciones con Estados Unidos han deseado mucho que decir de este sexenio. El recibir a Trump después de, como lo marcó muy bien Ricardo, después de eso bajar al pueblo mexicano y abrirle las puertas y recibirlo como si nada. Esa es la parte donde tenemos que tener dignidad como país y a final de cuentas las propuestas muy bien planteadas. Me gustó mucho el formato del debate, fue un debate en el que participan los ciudadanos que preguntan, que saben de la problemática, no tan técnico en las preguntas y eso le da un poco más de frescura al debate. ¿Es la mejor opción? Totalmente, totalmente. José Antonio Mil no le queda nada más que seguir soportando su propio partido porque él viene de ahí. Mucha parte de lo que se habló él tuvo, tenía que ver y no puede deslindarse de lo que viene arrastrando. A final de cuentas, Andrés Manuel se queda sin contestar, sigue sin contestar porque no tiene argumentos para hacerlo. Y Ricardo propone y propone cosas que son viables. A final de cuentas, son cosas que se pueden ser tangibles.